qué tal amigos ya nos encontramos aquí en la segunda parte de este vídeo seguimos en santo domingo y la ruta del día de hoy va a ser llegar hasta allá arriba ahí arriba podemos visualizar el cristo que extiende sus manos al pueblo de santo domingo aproximadamente habrá unos 200 metros de escaleras son puras escaleras así que con buena energía mucha agua y buena actitud que vamos a llegar hasta arriba así que no te pierdas este vídeo y acompáñanos esta carretera que visualizamos aquí es la entrada a santo domingo y aquí por estas escaleras unos metros hacia arriba empezamos a visualizar el camino hacia el cristo amigos llegamos 60 escalones y ya podemos visualizar en la parte superior un poco más cerca la estatua del cristo de santo domingo vamos a seguir de que era unas 200 150 escalones más pero tenemos que llegar todo lo que tengo que hacer para poder grabar este vídeo pero es recompensable este hermoso paisaje que hermosa caminata que estoy haciendo por estas escaleras así que estamos solo a unos 4 metros de esta gran estatua y vamos a hacer todo lo posible por sacar las mejores tomas así que sigamos con nuestra ruta acabamos de llegar ya pero nos vamos con la sorpresa que está cerrado tiene un candado ya llegamos aquí a la parte más alta del cristo pero nos encontramos con la sorpresa que tiene un candado aquí tiene un candado no podemos ingresar así que con el respeto del cristo con respeto del encargado que tenga las llaves acá va a ingresar de forma ilegal se puede decir por aquí trepando porque queremos sacar unas tomas acá arriba espero me entiendan solo quiero documentar esta parte y nada vamos a ver si es que no nos pasa nada malo ahora sí ya pasamos y vamos a poder subir por esta parte de acá para hacer las respectivas tomas y vamos con el vídeo en 3 2 1 vamos a ver si nos vemos amigos aquí desde lo más alto de este monumento nos despedimos hasta el próximo vídeo sin antes decirle que muchas gracias por el apoyo vamos a seguir viajando y creando contenido para ustedes así que con esta hermosa vista de este hermoso paisaje nos despedimos hasta el próximo vídeo chao chao entonces por falta de señal el tron se me descontroló y acomode el lugar lo quise cortar y esto es lo que me pasó me corto el dedo pero es leve o menos mal que lo pude atrapar aquí y esta aspa fue la que me cortó un poco el dedo es ligero no es mucho pero bueno son experiencias de la vida así que seguimos con la aventura suscríbete Gracias por ver el video.